¡Buenos días! ¿Quieres son, Camila? 10.33 y yo tengo la comida en la lumbre 16 de septiembre Tocó descanso No trabajé Tengo una cazuela Cociendo Le eché Garbanzo Le eché un chile así entero Le puse cebolla Le eché unas varas de apio Para el sabor Pimienta negra Para que se vaya cociendo Antes de ir temprano Ya cocé frijol Acá tengo las verduras Le voy a echar zanahoria No la voy a picar más porque A la despedida no les gusta y no me gusta que se desbarate Calabaza Zanahoria Chayote Papa Repollo Ejotes Pero lo hice Me acordé Mi santa abuela Los hice así en bultitos Porque luego se me desbaratan Ni se los come uno Porque se asientan abajo al sartén A la olla Y no se los come uno Así es que lo hice así Para cada quien le pongo Un bultito así O si quieren menos Lo trozo Lilito Y ya les pongo Y le voy a poner Repollo A la cazuela Eso vamos a comer hoy Ya hoy Ya la ven Miren ya la ven Toallas Me la ante bien tempranito Tengo tendidas todas las toallas Unos pantalones Y compré este pan Es de arándano con nuez De la Panamá Para hacerle con mantequilla Las pideis y un licuado Mañana que ya empiecen a ir a la escuela Espero que les guste a mis hijas Se me toco ahorita con un cafecito No tomo café Ahorita voy a hacer Para calentar un tamal Un tontito Ahorita les comparto Mi tontito Que me voy a tomar con café Así mi cafecito Miren Me lo voy a acompañar Con unos tamales Tontitos O tamales de dulce No sé cómo Les digan Son tamales Con masa de nistamal Se licúa Frijol Se le echa canela Azúcar Pasitas Están bien buenos Se los compro a un señor Los sábados Bien ricos están Me acuerdo mucho De mi niñez Cuando mi mamá y mi abuela Decían Me los voy a tomar Con este Comer con este cafecito El pedo es que no le cabe el repollo Como le hago Es mía El bandolón El corazón Sucede Chorro de nuevo ¿No pasó en música? El barril No El barril sucio El cotorro La sandía La sandía es mía El músico El músico Muy por dos El caso El caso Échame la bota Échame la bota Para ser buenas El camarón ¿Y tú por qué vas a hacer? A ver Falta la bota y las jaras Vas por las jaras El melón A mi salón voy por Las jaras La bota A ver La bota Buenas Les gané Me faltan buenas Como no hubo clases No hubo trabajo Nos pusimos a jugar Yo no dije primero No, dije yo No, yo dije Ahorita vemos el video Y ahorita vemos Quién dijo buenos primero Yo dije Gané Aquí ahorita lo veo Fue una repetición No, yo dije 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 Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Ya está el... La casuela ya está. Estamos jugando a las cartas, iba a decir. La Vale, mire, bien elegante. Con su chongo. Tengo frío. ¿Tienes frío? Ya, me voy a poner. Susy ya dice que tiene hambre. Le voy a calentar tres tortillas, me pidió. Me las pidió de nopal, miren. Tres tortillitas de nopal. La comida ya quedó bien rica, miren. Espérame, mi amorito, voy a llevar la comida. Espérame. Ya quedó la comida, el caldito, la casuela ya está hecha. La susy, sus tres tortillitas de nopal. Ya le serví su plato a ella. Le serví poquito de cada cosa y le eché un polvito de chile. Miren, bien rico. Bien nutritivo va a comer mi niña. Mi Vale anda comiendo un postre de limón que hizo Camila el sábado. Que también le quedó bien rico. Eso se va a comer mi hija, la mal alimento. Buen provechito, hermano. Vamos a darles a la verdad. ¿Cómo se dice? ¿Vienes que estamos haciendo, Carmen? ¿Dónde vas? Gorditas. ¿Con más este? ¿Se va a callar? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Sí? Que no sale una nada. ¿Se trata? Mira cómo sale. Vamos a hacer, diría el huevón. David y mi cuñada van a hacer unas gorditas de dulce. Bien buenas. Aquí les vamos a estar enseñando el pequeño procedimiento.